...despedirnos por bulerías, por bulerías con letras, siguiendo esta visión y versión en flamenca. Y ya si les parece, aprovechando que estamos en la Navidad, me meto un poquito de bulerías navideñas. Y nos despedimos dándole la gracia al Ayuntamiento de Bejarú, Casa Vieja, que está aquí presente la concejala María José Grimaldi. Muchísimas gracias por todo y a la Manicumulidad de Municipios de La Janda por contar con nosotros y poder difundir de alguna manera esta historia, otra historia del flamenco que a nosotros nos gusta contar y cantar. Así que con David Caro, a la guitarra, este pedazo he tocado de Almería, a Masteña. Y nos vamos a despedir por bulerías. Muchísimas gracias. 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 Gracias.